Sin ti he perdido la calma, senderito del alma Comadre, ¿qué está haciendo, comadre? Ay, compadre, aquí andamos, compadrito chulo, pasándola Está alegre, ¿verdad? Ya después, en el mes de junio, todo reverdece Todos nos alegramos con este mes Aquí andamos, compadre Le quería contar algo, comadre, un chisme ¿No fue a México usted? ¿A qué, compadre? Al gasolinazo de López Obrador Cálmese, compadre Machete, ponte mojoso y no salgas de tu vaina La última vez que me fui, compadre, a esos mitis Ay, no me llevaron hasta México Mira el montón de gente íbamos Compadre, estando allá dirás que la requería ¿Por qué, comadre? Ay, compadre, cuando me dieron unas ganas de hacer el baño, compadre Compadre, una colota Porque pusieron esos baños provisionales Bueno, mire, así de gente, haciendo fila para allá cagar, compadre Ay, yo ya no aguantaba Pior que comí ese día Mira, me atasqué Mi chicharrón con huevo y todo ese Frijol, queso Ay, compadre Yo ya no aguantaba Hasta me relampagueaba Que yo me hacía así Y que era gallina cuando acaba de poner el huevo, compadre Yo ya la traía en la puntita, compadre Yo dije, no me aguanto Así que me fui a un restaurante, compadre Que estaba ahí cerca ¿Qué cree que hice, compadre? Le digo a la señora Señora, alquíleme su baño Me dice la señora, sí Le estaba dando yo 20 pesos Compadre Dirá que quiso los 20 50 me estaba cobrando El tostón 50 por hacer el baño ¿Y luego qué hizo, compadre? ¿Qué hizo? Ay, compadre Dije, no Aquí hacen negocio hasta con la mierda de uno Yo dije, no Me llevo mi mierda para el pitayo O para cuají Dije, no, no, no Mira, en cuají, en el mercado Te cobran dos pesos Y hasta te dan papel Ahora, para no irnos lejos En mi pueblo, nomás, en el pitayo Los cuches Hasta te pelean No van a dar una cucha Cuches Nomás el elote es el que Que gasta, no gasta nada No, compadre No es elote Olote Bueno, es olote Porque ya ves Allá en México hasta con la mierda Hace negocio Ahora pues, compadre Ahí la dejo Ahí me saluda mi compadre Que le vaya bien, compadrito Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti